El stand de Colanta, y está siendo parte de Maridaje 2018. Estoy aquí con una amiga muy especial que le gusta mucho el mundo de los vinos, los queros y los jamones, y es la amiga Dálida. Dálida, ¿qué tiene Colanta para Maridaje? Veo que están incursionando como el tema de perniles como asados, pero especialmente, ¿cuáles son las tablas importantes que tiene Colanta para Maridaje? Claro que sí, Turquito, mira, para Maridaje tenemos tablas mixtas de quesos madurados producidos por Colanta, tenemos pernil horneado y le estamos haciendo muchísima fuerza a la carne de calidad Colanta, tenemos cortes de 300 gramos perfectos para maridar vinos tintos. Cuando uno dice carne de calidad Colanta, ¿es cerdo, res? Tenemos cerdo, res y ternera. Porque realmente Colanta se había destacado mucho y siempre es uno de mis grandes recomendados en la Cava del Turco.